La Audiencia Nacional de España informó que, por razones humanitarias, facilitará la concesión de permisos de residencia a ciudadanos venezolanos que no cumplen con los requisitos para obtener el asilo político. La medida viene en consideración de la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. El cambio de criterio es reciente y aún no ha sido asumido por los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La encargada de resolver los recursos contra las denegaciones de solicitudes de asilo presentadas ante el Ministerio del Interior, pero se han dictado hasta cinco sentencias que conceden el permiso de residencia por razones humanitarias, reseñó el país. En estos casos no se ha dado la protección subsidiaria que es reservada para aquellos ciudadanos extranjeros que puedan sufrir un daño grave si regresan a su país de origen.